Pero no, el tiempo nos enseña a perdonar Aunque ahora creas que todo te irá mal Llegará el momento de volver a amar Desde que te conocí, conocí el lado bueno de la vida Entre tus manos curé todas mis heridas Cuando te conocí, de tu mano me guiaste a la salida Y ahora que estás aquí, me has regalado experiencias hermosas Me enseñaste a cortar espinas en las rosas Ahora puedo decir, la tormenta acabó Cuando te conocí